A pocas horas del triunfo de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y de cara a la segunda vuelta, escuchamos el análisis del encuestador Enrique Zuleta Puseiro. Toda elección comporta un mensaje, las urnas siempre hablan, y hablan para todos, a cada uno le dan su propia versión de lo que ha ocurrido, pero más allá de las versiones, acá lo que podemos sacar en conclusión es la virtualidad de la democracia, que es el diálogo, el debate, el valor que tiene la confrontación, al mismo tiempo que la democracia es una pelea, una lucha constante. Creo que todos los sectores que aceptaron esto, y básicamente fueron en la ciudad dos grandes sectores, que fue lo que expresa el macrismo y muchos sectores de la oposición, y lo que expresó el Frente para la Victoria, expresó una respuesta a una llamada, que es una llamada de participación, de movilización, participación más alta que el récord histórico. Cada partido superó su propia marca, lo superó Macri, vamos a decir, desbordando todas las previsiones y llegando al 46%. Lo superó el Frente para la Victoria, que encontró la mejor elección de su historia. Se expresó a través de la realidad nueva de las comunas. Sobre todo, me parece a mí, la extraordinaria calidad de la discusión pública que hubo en esta elección. Creo que ayer han cambiado muchas cosas, es mucho más difícil para Macri remontar esta diferencia. Debería construirlo, como él ha dicho en el discurso, una nueva mayoría. Esa nueva mayoría debería tener muchos votos de opositores, que defendiendo la ciudad votaron a Macri, pero que votando nacionalmente opten por otra fórmula. Esto es difícil, tendrá que hacer algo muy diferente a lo que hizo en la primera etapa. No Macri, no Macri, ni Filmu, sino el resto de las fuerzas políticas. Todos decidieron polarizarse. ¿Acaso haya una oportunidad de realinamiento? Mucha gente que acompañó a Macri lo hizo para defender la gestión de la ciudad como una gestión autónoma, de un signo distinto, pero compartiendo en el fondo algunas cosas que tiene el gobierno nacional. Aproximadamente un 10% de quienes votaron a Macri nos venían diciendo que en octubre van a votar a Cristina Kirchner.